Mi alma, mira la foto que me envió el Miguel de León. Ay, enorme, pero eso tan grande. ¿Usted qué se quejó de eso? ¿De lo grande? Sí, era Gabriela Spanis. Ah, sí, ella siempre le decía, cortate ese copete que lo tenés muy grande. Qué enorme. Ahora que viene para la novela nueva. Ey, te aconsejo que te cortéis ese copete, demasiado grande. Muy enorme, muy enorme. Pero mira, vamos a entrar ya en batería chismográfica. Chato, que lo que te tengo para comenzar es verdaderamente, este, mira, ay, mira, es horrible, es algo muy feo, Chato. Ay, pero tan sucio es así. Es muy sucio. Ay, contámelo, mi amor, que me encantan esos los chinos sucios. Este viene de Hollywood directamente y es de Cameron Díaz. Contámelo. La actriz hollywoodense Cameron Díaz declaró, y lo digo en rueda de prensa, que tenía 20 años que no se echaba desodorante. Pero mi alma, que yo entonces, el sobaco le debo oler a guaralito chorizo, yo me imagino. Ay, mi amor, a trapito de tapaques. Ay, Dios mío, y toda ella, porque yo me imagino que tampoco entonces se baña, porque si no se echaba desodorante, tampoco se baña. Sí, mira, te voy a decir qué más le huele mal a la Cameron Díaz, ¿sabes qué? ¿A mí qué le huele? ¡No lo digas! Ay, mi amor, y este chisme que te tengo ahorita, que lo estoy escribiendo ahorita para subirlo, pero dígame para el tuit, mi amor. Es un chisme y es doble, mi alma. ¿Doble? ¿Cómo eso de doble? ¿Por qué un chisme? ¿Un chisme doble? ¿Por qué? Bueno, mi vida, es doble porque el Ricky Martin quiere darle unas hermanitas a su gemelo. Ay, no, me quiere dar dos hermanitas. Sí, mi amor, unas morochas, para que sepan, unas morochitas. Mentido, ¿cómo le va a dar Ricky Martin unas morochas? ¿Ricky Martin tiene morochas acaso? Ay, mi amor, perdóname, Chepo, pero lo que todo el mundo sabe es que el Ricky Martin, donde tú lo ves, tiene unas rolos de morochas ahí en el interior. Ay, sí, mira, ¿y qué más tiene Ricky Martin en el interior? Seguramente tiene una tierrita y tiene también... ¡No lo digas! ¡Míjole, Dios mío! Mira, mi amor, y ahora ponga atención, porque lo que viene es candela, mi amor, es sobre la nueva parejita de Benevisión. Ay, yo sé, ni me lo cuente. Lo habla todo el mundo, es la comidilla de los pasillos de Benevisión. Comen juntos, tienen camerinos juntos, hacen obras de teatro juntos, andan juntos y son juntos. ¿De qué? El Moncho Martíneo, el Guilherme Ramírez, para arriba o se la pasan, juntos, así, revueltos. Mi amor, pero vos estáis loco. Yo te estoy hablando, olvidate, Moncho y al Guilherme se la pasan relajado, de ahí, de los más tranquilos. Yo te estoy hablando de la nueva parejita, la Annalicia Alba, con el Henry, mi amor, el Henry Silva. No me digas, el Kiri-Kiri. El Kiri-Kiri, tío, qué horror. Tú lo ves así por los pasillos, Camino. Pero ese más travieso. Sí, anda con ese cerrucho, mi amor. En cualquier momento le hace tablazo a Villalobos. Ay, no digas eso. Ay, mira, y no digas eso. No lo digas. No, mi amor, te lo digo de verdad, en serio. Para mí, en serio, que yo creo que lo que Henry le vio a Annalicia fue el... ¡No lo digas! Mira, te voy a decir lo que no ha visto el de Annalicia, el programa. Porque una mujer así da miedo. Ay, dice tantas cosas. Y el condilingüe, y esas cosas que ella habla. Me da miedo, te digo. Ay, el otro día estaba hablando de la Pepa. Ay, sí. De una Pepe Zamuro que tenía él para que no le diera. En serio, para que no le diera. Te tengo uno calientito, mi amor. ¿Cuál es? El de Gustavo. Uf, ay, Gustavo. ¿Vos sabéis el de Gustavo? El que es de Gustavo y Rey. Ay, Gustavo y Rey. De los nenes, ¿vos sabéis? De los nenes, yo sí. No va a crecer nunca. No, mi amor, te tengo ese. A veces como los adolescentes. Mi amor, y él, él, con el... ¿Sabes vos sabéis qué galanda con la Laurita? ¿La Laura Chimaras? ¿Qué cabrón con la Laurita Chimaras? Mire, que no se separan para nada. Mi amor, a que yo parezco una galcomanía fiscal, bien pegada. No, mira, yo creo que para mí ellos van a ser el José Luis Rodríguez y la Lila Morillo del nuevo milenio. Ay, sí, mi amor. La Laurita, entonces, los dos parecen un tequeño. No hay una fiesta porque andan metidos ahí. Sí, mi amor. Eso es horrible, mi vida. Se la pasan juntos. Se la pasan así, mi amor. ¿Con quién es que se la pasan en la fiesta y los guateques? Bueno, ya se la pasan. ¿Vos sabéis que andan igualito? En ese mismo compa de Andreina Yepes con Osman Araki. Ay, Dios mío. No puedes ver un tequeño porque ¡guau! Se tiran en el lado. Pero bueno, vos sabéis, el nuevo tema. El nuevo tema del... Ay, sí. Dime, tú te lo sabes. Porque tú eres muy... A ti te gusta la música. ¿Cómo es que se llama el nuevo tema? El nuevo tema se llama Cerca de tu lado. Cerca. A tu lado. Siempre contigo, una cosa así. Mi amor, lo que está ahí pelado es... ¿Cómo es que se llama? Porque es que yo me quedé en el otro grupo. El tema se llama Solo eres tú. Ay, Dios mío. Así le miras a todos. Sí, mi amor. Para mí que ese tema se lo dedicó a la Laurita. Yo creo que sí. Porque es muy romántico. Sí, bueno. Se la pasa... ¿Vos sabéis que el otro día andaba a la chela pasa con Laura? Sí. Porque la Laura, mi amor. Con Laura. Ya va a chepar cuántas timbres. El otro... Chepo, yo estoy soñando. Ay, ¿qué pasa? Ay, Gustavo. Gustavo. Mira, gracias a la producción que nos mandó este Gustavo. Porque el último Gustavo que nos mandó fue Gustavo Aguado. Y ese está todo Aguado así, todo bien. Está más joven, está más joven. ¿Cómo estáis, mi alma? Qué sorpresa. Qué bueno que te ves. Ay, yo estaba hablando de los buenos beneficios de ustedes dos como pareja. Estaba escuchándote. Sí. Súper bien. Sí, que fíjate que nos habían contado que ya estaba en la pauta para venir y todo. Sí, sí. Estaba acompañándome. Ay, si ya déjame, ve. Echale uno. Allá está, mira. Está andando. Sí, la Laurita que fue en mi alma. No, te voy a decir una cosa. Y peor va a ser cuando le meta mano a la plata de los shows. No la vas a ver tu mano. Cuéntame. Cuéntame un poco. Ahorita que estás lanzado entonces como solista. Cuéntame, ¿cómo quedaron entonces? Con Rey, ¿todo bien? Ahora tienes tu carrera como solista. Cuéntame un poquito. Acuérdate, repito, que el tiempo es oro. Mira, sí, quedamos súper bien. Y bueno, experimentando esta nueva faceta como solista. Súper contento por todo el apoyo que me han brindado las fanáticas que me siguen desde mis inicios. Y bueno, súper bien. Pero Laura se ha encargado de que no sigan mucho. Las espanta todas. Pero te siguen por Twitter. ¿Cuál es tu cuenta Twitter, por favor? En Twitter es arroba Gustavo Elis. Con ese al final. Para más información visita la página que es www.gustavoelis.com Ahí está toda la información. ¡Uy, qué vale! ¡Has aprendido! Ese estilo ahorita. Estás cantando un merengue así estilizado. Estás un poco. Mira, estoy trabajando todo lo que es música urbana. Por lo menos en este caso el tema promocional se llama Solo Eres Tú. Y es una balada. ¿Cómo se llama Marilón? Solo Eres Tú. Me dirás a todos. Bueno, y es una balada con merengue pero tiene sonidos electrónicos. Es algo súper tropical. ¿Quién la compuso tú? Sí, la tuve la oportunidad de componerla. Junto a Rey Bastidas y Ángela Lallón. Que no es Rey en el del otro grupo. No, no, no. Rey Bastidas que era ex a punto 5. Ahora yo te digo algo. ¿Qué te pasó en las labias? ¿Por qué? Lo tienes preciosísimo. Mira, yo me imagino. Mira, ya que tú estás dando tus redes sociales nosotros vamos a recordar que por arroba el vacilón bebé ustedes marcan el hashtag etiqueta o como ustedes quieran. Una miss y un cantante que es Gustavo. Hoy que nos encanta. ¡Aplausos para Gustavo! Por favor, que se sientan. Yo me imagino que estás ahorita con todo eso, con todo lo del ritmo urbano con azul merengue que estás inspirado y por lo de tu nombre también. Me imagino que es en el gran merenguero Elis. ¿Cuál Elis? Claro. ¿Cuál Elis? El merenguero. El merenguero. Ay, pero ¿cuál Elis? El Elis Crespo, el merenguero. Ay, no, chico. Este es Elis. Hablando de todo. Mira, hablando de Elis Crespo, cuando tú viajas en avión, así que es un viaje muy largo para trabajar, tú no te... No, 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 no. No, no, no. Yo tengo novia. Es para ver. No, no tiene callos como Elis Crespo. Ay, no, chico. Mira, por cierto, que tú viniste aquí y nosotros nos encanta conversar contigo, pero nos encanta más que cantes. Sí, bueno. Para tus fanáticas y para la gente del show del vacilón. Entonces, nos vas a interpretar un tema, ¿verdad? Sí. El tema promocional. Ay, el de Solo eres tú. Ay, con las bailarinas. Las bailarinas tuyas me encantan. Parecen escapar de un colegio mojado. Bueno, entonces, ahí lo tenemos. Te invitamos al escenario para que nos deleites con tu tema. Solo eres tú. ¡Gustavo! Y el tema Solo eres tú. Gracias. Gracias, pues. Gustavo Alvís. Ahora siento que eres parte de mis días. En poco tiempo te adornaste de mi vida. Solo eres tú. Y este amor me alimenta con un beso mi sonrisa. Tú, de alma perfecta, tu piel, tu silueta, respirando amor. Solo eres tú. Solo eres tú. Todo lo que quería. Solo eres tú. El amor de mi vida. Solo eres tú. Lo que soñaba. Y lo que tanto anhelaba. Solo eres tú. Todo lo que quería. Solo eres tú. El amor de mi vida. Solo eres tú. Lo que soñaba. Y ahora estás aquí. Tú eres parte de mí. De mí, de mí. Tú eres parte de mí. De mí, de mí. Tú eres parte de mí Puedo sentir mi corazón ilusionado No siento miedo si tú estás siempre a mi lado Solo viví por recorrer cada rincón que tienen esos dulces labios Tú, princesa del cuento Amarte es perfecto Eres una bendición Solo eres tú todo lo que quería Solo eres tú el amor de mi vida Solo eres tú lo que soñaba Y lo que tanto anhelaba Solo eres tú todo lo que quería Solo eres tú el amor de mi vida Solo eres tú lo que soñaba Y ahora estás aquí Tú eres parte de mí Denmig, 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 tú eres parte de mí Dave, denmig, denmig, tú eres parte de mí ligg, de mí, de mí, tú eres parte de mí Gustavo, Gustavo, elrete En combinación con la herencia Solo eres tú todo lo que quería Solo eres tú el amor de mi vida Solo eres tú lo que soñaba Y lo que tanto anhelaba Solo eres tú todo lo que quería Solo eres tú el amor de mi vida Solo eres tú lo que soñaba Y ahora estás aquí Tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí De mí, de mí, tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí